La vida de los ojos negros 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 La noche que me quiera desde el azul del cielo Las estrellas en locas nos mirarán el pasar Y un rayo misterioso hará unido en tu pelo Lo cierta que curiosa deberá ver tu corazón con tu alma El día que me quieras, la rosa que encarada Se vestirá de fiesta con su mejor La rosa que encarada, la rosa que encarada El día que me quieras, la rosa que encarada La rosa que encarada, la rosa que encarada La noche que me quiera desde el azul del cielo Las estrellas en locas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso hará unido en tu pelo La rosa que encarada, la rosa que encarada 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 La rosa que encarada, la rosa que encarada, la rosa que encarada La rosa que encarada, la rosa que encarada, la rosa que encarada Gracias.